y sindicato unicano de electricistas radio y compañeras y compañeros nuevamente buenas tardes bienvenidos seguimos solicitando la comprensión y apoyo de los preparados de la resistencia para que el mayor orden y silencio podamos estar hoy hay un tema que ha estado vigente ya varias semanas y que en este momento concentra la atención de toda la población de la sociedad entera porque nos queda muy claro que el gobierno fascista no va a acelerar su pelle de llevar a cabo todo un proyecto neoliberal trazado por órdenes de los organismos financieros internacionales en detrimento de la economía del bienestar de la población nacional eh últimamente nuestros camaradas del magisterio democrático han librado una batalla enorme por no solamente obligar al gobierno a que se replantee el asunto de la mal llamada reforma educativa ahora la lucha está también cifrada porque producto de la represión ha utilizado la fuerza del gobierno para llevar a cabo esa represión con fatales consecuencias que por lo menos lo que oficialmente se dice es que reconocen que en Xochitl o Oaxaca hubo por lo menos otros puertos pero hay versiones de pobladores de esa región que nos hablan de por lo menos una docena se dice por los oficialistas que ninguno de los muertos será maestra sin embargo esa versión también se considera que es falsa a partir de que no hay una precisión en los informes oficiales pero lo que está en el fondo compañeras y compañeros es la crudeza con la que los neoliberales están actuando para imponer su proyecto privatizador ya sobra por doquier el comentario el planteamiento la explicación sustentada de por qué se asegura que la tal reforma educativa no tiene el propósito de mejorar la educación y no son solamente los intelectuales no son solamente los políticos que por lo menos están en la tesitura de necesidades del pueblo es decir un pequeño sector de la izquierda que todavía se pone a las maniobras del gobierno para llevar a cabo esta política era pasiva también un sector de la iglesia está reclamando al gobierno para que modifique su actitud primero para que se sienta a dialogar con los maestros y desde luego para que reconozca efectivamente la reforma educativa que reconozca que en todo caso adolece de serias deficiencias que harán imposible la superación de los estudiantes a partir del nuevo método educativo que están implementando y lo que debemos destacar y así nos van hechos a ver en cada momento los compañeros del magisterio es que ellos están planteando que hacer raro que pueda hacerse la evaluación pero el problema no es eso el problema es que efectivamente debe haber una reforma educativa de fondo que busque resolver toda la problemática ancestral derivada de esa política de opresión y control implementada por los gobiernos no de ahora sino de hace mucho tiempo pero sobre todo a partir de que se implementa el sistema neoliberal si le damos una revisadita a los mismos de texto han sido politizados para borrar de ellos la parte de la historia la parte cívica la parte en donde nuestros hijos los niños estudiantes de secundaria de nivel superior y superior porque se tiene entonces de irnos desarreglando de nuestra historia para obligarnos a pensar como quieren los liberales y aceptemos iremos por buenas las reformas este asunto cobra mayor elevancia cuando el domingo 19 fue masacrada la población de Xochitl de Oaxaca con el pretexto de levantar un plantón que sostenían los maestros en ese lugar por supuesto que los veronicos de la televisión oficial van siempre buscando como le laman la cara al gobierno la prensa del día dice lo que le ordenan que diga pero la fuerza de la realidad va demostrando cual fue el escenario real y a partir de las instrucciones que desde el mas alto nivel político se dieron se tiene la perfecta claridad que la Germán 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 Mería así la policía fue la policía para masacrar a la nación les está viendo que en Chiapas en Michoacán Oaxaca Guerrero no son solamente los maestros es el pueblo que ha dicho ya basta y pudimos a través de las redes sociales conocer algunos videos en donde se muestra claramente que las comunidades de la región cercana a Xochitla se integraron al movimiento se desplazaron al lugar de la masacre para defender a los maestros y entonces les llamo al amor popular el hecho de que el gobierno federal tiene que entender que por esa vía no va a prosperar la tal reforma y tiene que aceptar que se debe modificar ese plan educativo para que se regrese el esquema nacionalista y se afecte desde luego a lo que establece el artículo tercero constitucional porque ese es el problema finalmente todo este movimiento el gobierno lo hace para que al final de cuentas la educación quede en manos de las instituciones privadas y está claro mexicanos primero es una organización fascistoria que comanda un capitalista un empresario Claudio X González un banquero él es el que le está exigiendo al gobierno y junto con algunos persinados banistas están diciendo al gobierno que si los maestros no entienden por la buena deba de seguir utilizando la fuerza pública para que los dobleguen y los obligue a aceptar la reforma en esas condiciones está planteada la situación y entonces ya estamos viendo compañeras y compañeros como en esta guerra de exterminio la clase poderosa la clase del poder está decidida a acabar de cualquier manera con cualquier vestigio de lucha que se oponga a su proyecto privatizador en esas condiciones por supuesto que varias organizaciones de inmediato reaccionamos para hacer llegar a nuestros compañeros maestros y a la población reprimida nuestro total apoyo nuestra solidaridad es así como la confederación de jubilados seleccionados y adultos mayores el día 20 emitió un comunicado en solidaridad con los maestros pero no ofrece todas las organizaciones incluyendo estudiantes maestros universitarios varios sectores de la población estamos en esa misma frecuencia defendiendo la educación pública laica y gratuita y por ejemplo la asamblea la asamblea interuniversitaria tomó el acuerdo de acudir a la de UNAM para que se les permitiera un espacio a los estudiantes y sobre todo a los profesores de la CENTE para transmitir mensajes en defensa de la educación y explicando los motivos de su movimiento de resistencia de esta manera que en las frecuencias de Radio UNAM tanto en AM como en FM a las 10 de la mañana hay un comunicado es un spot pregrabado que se está comunicando se está difundiendo en Radio UNAM en FM y en AM en el 860 me parece en esa AM en el 96.1 de FM a las 10 de la mañana a las 2 de la tarde y a las 9 de la noche este es lo que la comunidad estudiantil ha aportado en favor de la lucha del magisterio y con otras organizaciones el ESME mismo estuvimos prestos a la convocatoria para acudir a la marcha en apoyo de la coordinadora el viernes de la semana pasada hay que reconocer el esfuerzo de toda la resistencia y con milagros estuvimos en este gran evento que por cierto para que no estamos pensando que el gobierno y los distintos sectores los distintos primeros actúan por separado hay sincronía entre ellos porque se aburalló el Zócalo y desde el eje central ya no se pudo transitar Mancera tuvo la precaución de atender la recomendación del gobierno federal para impedirle a los maestros que llegaran al Zócalo sin embargo la movilización fue un éxito fue una gran marcha y sobre todo las muestras de solidaridad de todas las organizaciones ahí presentes se dieron en una forma contundente exigiendo que se instalara la mesa de diálogo y que se pusiera un alto a la represión pero sobre todo que se eche abajo la tal reforma educativa porque no es otra cosa más que el intento de concluir el proceso privatizador de la educación este es el panorama el que se encuentra ahorita el movimiento breve el punto más álgido de ese movimiento es lo que le está sucediendo a los maestros a nivel nacional pero es muy reconfortable saber que a nivel nacional en distintas ciudades de la república por lo menos en 22 estados hubo manifestaciones de apoyo a la CENTE hubo manifestaciones en contra de la reforma y hubo entonces un clamor nacional una exigencia a nivel nacional para que este problema se detenga y se busque una solución sin embargo todavía el imprecis ese que anda en el short allá por Canadá dice que el gobierno no va a caer en provocaciones de la CENTE ahora resulta que la CENTE es una provocadora es una ente provocadora ahora resulta que la protesta social es una provocación al gobierno pues no cabe entonces en la mente del gobierno que hay un sector de la sociedad mayoritaria en el país que se está oponiendo no solamente a la reforma educativa sino a toda la política de gobierno implementada por este sistema y que para ir fraccionando la lucha y la protesta social enfoca las baterías en contra de este sector y los llaman provocadores si eso es lo que considera el gobierno que es la coordinadora entonces quiero decirles que todas las organizaciones los trabajadores los estudiantes los campesinos las amas de casa etcétera etcétera estamos en protesta pues estamos provocando pero estamos provocando que toda la nación alce la voz y diga ya basta a esta política represiva y de despojo implementada por el imperialismo a través del gobierno títere de México que está acabando con la nación que está acabando con todos los bienes de nuestra patria y sobre todo que pretende regresarnos a la esclavitud con su política neoliberal estamos entonces compañeras y compañeros en un momento difícil para el movimiento breve y es como lo hemos venido diciendo siempre solo una lucha organizada lo que nos va a poder ayudar a salir tirufantes en esta guerra de este vídeo desatada por el gobierno contra el pueblo y el día de la marcha también se anunció que tendríamos el día sábado un encuentro metropolitano de padres de familia en defensa de la atracción pública la que es gratuita y en solidaridad de la sede y es muy importante también que este auditorio estuvo abarrotado el sábado veinticinco en donde se llevó ese encueve todos los que hicieron uso de la voz estaban en la misma frecuencia no a la reforma educativa algo a la represión y que la población ha dicho basta que la población la sociedad entera está dispuesta a luchar de manera unificada por defender a la patria misma ese es el mensaje claro el punto de atracción en este momento es el movimiento magisterial pero las demandas ya se unieron y entonces también sus camaradas de todos los sectores que tienen conflicto sumaron su esfuerzo elevaron su voz para reclamar al gobierno que frene ya esta embestida brutal en contra de la nación en ese sentido es muy importante compañeras y compañeros que que les vea y ha dejado dejado claro que por su condición de clase por su historia por su ideología proletaria va a seguir siendo ese puente de comunicación con todas las organizaciones habidas y por haber agregado de encontrar puntos de concordancia que nos permitan implementar una lucha integral y el encuentro metropolitana no lo convocó el ESMED lo convocó la JUE vean como vamos avanzando en ese propósito organizativo vean como el nivel de conciencia de la población ha ido subiendo ha ido elevando su vía a efecto de encontrarnos en las mejores condiciones para seguir luchando y en ese terreno me parece que los juzgados agremiados al ESMED estamos encontrando la el punto de alianza el punto estratégico para seguir por donde hemos planteado aquí que sea a través de la organización que sea a través de la participación conjunta y que sobre todo identifiquemos la problemática social en su conjunto y cada uno con su particularidad reclame lo que le corresponde pero que ese reclamo esa protesta esa exigencia sea colectiva es decir que todos luchemos en defensa de todos me parece que estamos en un momento en donde podemos ir avanzando podemos ir arribando a otra etapa y la propia lucha y en ese sentido es gratificante como los ejes de defensa los ejes de lucha que ha implementado nuestro sindicato empiezan a dar resultados importantes no menos que el esfuerzo que hace la nube lo ha hecho la confederación en este propósito de conformar el comité en Baja California nuestros compañeros de la confederación estuvieron primero en Tepic para consolidar el comité que allí se mantenía actualizarlos reorganizarlos y entonces ese recorrido sirvió porque no nada más fue en Baja California también los compañeros de Tepic actualizaron su esquema organizativo dentro de la confederación de comunidades pensionados de adultos mayores y en esa línea pronto estará la directiva de la confederación vamos a ver si es posible que varios comunidades nos podamos integrar y a ver si hacemos un esfuerzo y podemos participar próximamente en Baja California este es el proyecto y vamos vamos avanzando se necesita ir avanzando en ese sentido mientras nuestros camaradas de la nueva central hacen lo propio y por ejemplo el comunicado de la confederación también fue suscrito por compañeros de organizaciones que están que pertenecen a la nueva central de trabajadores y ahí estamos entonces todas las organizaciones todos los ejes de lucha al sindicato participando en nuestra condición específica pero con la misma intención de ir avanzando en la organización de la protesta social esto es el esquema a nivel nacional estamos hablando como ya el problema va extendiéndose a varios lugares de la república pero bajo un objetivo que se va uniendo para ser un punto de coincidencia en donde todo el esfuerzo de las organizaciones a nivel nacional coincida en el punto central de reclamación y el punto central si en este momento la reforma educativa estamos hablando que la intención de toda la nación es echar abajo las reformas estructurales porque con ellas este se nos ha venido despojando de todos los bienes de la nación con ellas es como el neoliberalismo viene arrojando a la miseria a los pueblos enteros de eso nos daban cuenta también los compañeros de Brasilia y Argentina entonces del marco nacional vamos a ir arribando al internacional porque al final de cuentas el imperio le pega a todo el universo van despojando a las naciones de sus bienes para que quienes tienen el poder económico lo sigan incrementando a costa de la miseria de millones y millones de seres humanos en el plano interno compañeras y compañeros nosotros seguimos la dinámica de la lucha de nuestro sindicato porque pronto se le ponga fin al conflicto ya nuestro camarada Ramoncenos daba un un informe eh somero acerca de el proceso que ahorita estamos llevando a cabo para que de una vez por todas nos entreguen los predios eh lamentablemente bueno la cuestión burocrática de escrituras y ajustes técnicos eh técnico jurídicos eh pues ellos ya ven su tiempo sin embargo compañeras y compañeros es un hecho que los predios que ya han sido entregados ya podemos asegurar que nadie nos lo va arrebatando vamos avanzando de manera muy importante tenemos conocimiento de que nuestra dirección sindical está como aquí se anunció permanentemente reunión con la CEDER para que no haya un solo día donde no se siga avanzando en la recuperación de los predios y esto es muy importante compañeras y compañeros porque hemos platicado con algunos camaradas de la resistencia que notamos que a veces se desespera ciertamente aguantar en las condiciones en que están nuestros camaradas ya por casi siete años es una proeza por eso decimos son camaradas que están en la heroica resistencia porque es un acto de heroicismo el estar firmes defendiendo a la organización y exigiendo que al mal gobierno que nos regrese la fuente de trabajo que a través de aquel maldito decreto el borrachín imbécil junto por el el perro que estaba en la secretaría de trabajo también rozado por el de siempre las instituciones de las organizaciones internacionales nos echaron a la calle para acabar con el sindicato que pretendía pues que esta organización se muriera porque les iba a ser más fácil llevar a cabo el despojo del que estamos hablando afortunadamente y gracias a 16.590.000 compañeros este sindicato se mantiene de pie gracias a la tirada participación de la dirección sindical y a la proeza de esta organización a través de la lucha gracias al fortalecimiento del comité central y del secretario general este movimiento de resistencia ha logrado llevar hasta donde estamos pero hasta donde estamos todavía no podemos cantar victoria una parte fundamental ya está diciendo ya casi no hablamos de ello pero no hay que olvidarnos compañeros de que en octubre del año pasado con la firma del contrato colectivo de trabajo este sindicato recupera su vigencia plena con su registro para seguir en la lucha en defensa de los trabajadores ese es un elemento fundamental que se deriva del esfuerzo del sacrificio de todos los camaradas que no se liquidaron y los jubilados que estamos permanentemente en la lucha en torno a nuestro sindicato el otro paso importante es lograr que cumpla el gobierno sus compromisos con los compañeros jubilados en el convenio marco pero el punto central de la lucha es la recuperación del trabajo y en esos estados primero no olvidemos está firmado el memorado de entendimiento y que ahí está garantizado que se resuelve el conflicto en los dos esquemas que se plantearon por un lado la empresa de generación Fénix por otro lado la sociedad cooperativa y luego a la hora de operar el memorado de entendimiento para efecto de la reinserción laboral entonces se requiere que el gobierno cumpla con la entrega en propiedad al sindicato mexicano de electricistas de todos los premios denominados de fábricas y talleres y en esas estamos de tal manera que a nuestros compañeros les decíamos que no es cosa fácil y mucho menos cuando como está sucediendo ahora siguen los recortes presupuestales es decir cada golpe que se da a la economía repercute en la población repercute en el pueblo pobre y nosotros no estamos exentos de ese golpe se trata entonces de tener en cuenta que si para estas alturas lo que parecía que se estaba por lo menos tranquilizando en cuanto a la economía se refiere y no teniendo en consideración que podrían suceder factores como el que sucedió con la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea ahora resulta que en virtud de ello se incrementa la devaluación de los empresas pero eso no es todo nos habla de que ha habido ya en este año primero en febrero y luego en este mes un recorte al presupuesto por más de 155 mil millones de pesos y esto es importantísimo y que no nos perdamos de vista porque ya nos anunciaron que el mayor impacto de la reducción va al sector educativo y al sector salud y ahí estamos nosotros compañeros y compañeras comunitarias estamos en esa circunstancia porque no crean que ya se les olvidó que van buscando cómo privatizan la seguridad social cómo complementan la privatización de la seguridad social no tiene mucho el ejecutivo firmó un acuerdo con el IMSS con el Issste con algunos gobernadores para implementar el sistema universal universal de seguridad social eso implica por lo pronto que se van buscando esquemas para que el seguro popular se haga cargo de toda la salud de la población pero esos esquemas ya se anuncian que van a buscar para cómo permite que se haga a través del sistema público privado es decir a través de instituciones privadas que participen en la atención a la salud y esto no es nuevo aquí hemos venido comentando cómo solamente está programado a través del sistema universal de salud que se atienda las enfermedades básicas cómo el catálogo de enfermedades se va ajustando de tal manera que todas las especialidades puedan en principio subrogarse y ahí es donde participarán las instituciones privadas que para efecto de la diálisis hemodiálisis y otros males mayores ya hay varias instituciones que tienen contrato con el seguro social para llevar a cabo estos trabajos y por el otro lado estos recortes presupuestales también nos deben de llamar mucho la atención porque cuando el pago de nuestra catorce está requerido según lo establece el latino con lo quinto del maldito decreto para que el congreso cada año asigne partida presupuestal es decir cuando está ligado al presupuesto de egresos de cada año estamos en el riesgo de que los diputados dejen a un lado la asignación de la partida suficiente hay un debate porque se considera que por ser un derecho adquirido no no debieran tocar pero lo hemos comentado también que sucede cuando primero no reconoce el fondo de permisión social cuando no reconoce el fondo de reserva para acumulaciones creado desde 1936 que sucede cuando montan un escenario para fijar algunas cantidades como pasivo laboral y que resulta que no tiene sustento resulta que no aparece en los estados contables de luz supercense o sea todo eso son maniobras del gobierno y que en un momento dado pudieran llegar al extremo de asignar menor cantidad o de plano no asignarla para obligar a los jubilados para obligar al sindicato a negociar la catorce no sé que escenario pueda establecerse por parte del gobierno pero sí estoy seguro de que no van a dejar de buscar un requisio resquicio por donde puedan golpearnos en cuanto a ese derecho adquirido que es sagrado que es ni más ni menos el cobro de nuestra cuota diaria de acumulación que tenemos ganada con el esfuerzo de los años que fuimos trabajadores esta circunstancia compañeras y compañeros no hay que perder la de vista porque los recortes presupuestales van orillando a que el gobierno tome previdencias porque no se trata de proteger a la población solamente ellos van buscando como recortan para garantizar que el efecto del presupuesto el efecto de la crisis financiera no afecte a la clase política no afecte al gobierno no afecte a todos los dueños del dinero y tenemos el ejemplo que ya se aprueba la ley 3D3 que obliga a los empresarios a que hagan sus declaraciones y ahí tenemos ni más ni menos el ejemplo de quien representa y por quien lucha el gobierno los otros fueron 30 o 50 individuos de cuello blanco que fueron allí al rango de la independencia a decirle a advertir y a peñamiento que si no vetaba esa ley se le iban a ir encima mientras que millones de trabajadores a lo largo del año del país están protestando por la crisis en que se encuentran en que nos encontramos a nosotros la represión a los banqueros lo que ellos piden y ya se ve entonces la ley entonces compañeras y compañeros lo sinto porque estemos atentos va a llegar el momento en donde tendremos que movilizarnos para hacer lo necesario y exigirle a la Cámara de Diputados al principio que tome en cuenta nuestro derecho adquirido y en el presupuesto de precios quede otra vez la suficiencia financiera para no tener problemas en el cobro de nuestra cota de jubilación y por otro lado la presión compañeros ese asunto también tiene que ver con el impacto de los cortes al presupuesto entonces no podemos estar confiados no podemos bajar la guardia y me parece entonces que son los elementos que tenemos los jubilados para poder primero sensibilizarnos para poder entendernos con nuestros camaradas para poder compensar a todos aquellos camaradas jubilados y jubiladas que no asisten o poco asisten al sindicato y decirles que es el momento de regresar a nuestra organización a fortalecerla porque al momento que estamos fortaleciendo al sindicato fortalecemos nuestra lucha fortalecemos la fuerza perdón fortalecemos la unidad de los jubilados contando con los jubilados unidos en principio buscando la manera de dedicarnos a otros jubilados subvencionados también los adultos mayores pondremos nuestro grado de arena en esta lucha de resistencia que abarca ya a toda la patria mexicana es lo que tenemos que hacer por lo pronto vamos a continuar en la discusión sobre los temas cotidianos que tenemos en el SAE ya hemos tenido dos reuniones la próxima semana el martes tendremos otra hay dificultad para avanzar por la biocracia que ahí se está ventilando pero se han resuelto algunos asuntos que tenían un resagro importante y por último quiero invitar a las compañeras y compañeros para aquellos camaradas que por desgracia no acudieron en tiempo a pasar la supervivencia en la catorcena del 11 de julio que comienza el 11 de julio se reactiva el pago para todos esos camaradas y en la siguiente que es que parece el día 25 de julio cobrarán las cuatro catorcenas que están pendientes de pago por supuesto hay que checarla bien porque en esa catorcena me parece que también cobraremos el ahorro entonces les avisamos a nuestros compañeros para que estemos al pendiente y para nuestros compañeros que me lanzan el cumpleaño marco creo que ya no nos faltó ninguno de entregar las copias de la de su presencial de elector y les decimos que la información de la dirección que ha sido vertida en distintos foros es que efectivamente estarán en el programa mismo donde cobre los compañeros de la resistencia sus indemnizaciones con eso estaríamos dando la solución a ese asunto estamos esperando compañeras y compañeros que se concluya el proceso de recuperación de los predios y creo yo que muy pronto tendremos ya la fecha para que cada uno de ustedes pase a cobrar lo que les les pongo por lo demás compañeros estamos creo yo que en condiciones óptimas de integrarnos a la lucha fraternalmente les pedimos que hagamos esa labor de convencimiento que vayamos con nuestros compañeras y compañeros los invitemos a que se reintegren a la organización a los trabajos está nuestro periódico está compaginando ahí la oficina de la representación de Antonio Caso les pedimos que lo tengan en sus manos que lo difundan y sobre todo compañeras y compañeros que leamos y realiremos nuestra conciencia a partir de enterarnos al detalle nos actualizamos en la información de lo que es la historia de nuestra gloriosa organización a partir de este número como lo vieron decir nuestra camarada Oscar Pagariño va a salir este suplemento que lo tiene en la historia de nuestros queridos sindicatos muchas gracias por su atención camaradas y que viva el grupo de jubiladas viva el sindicato mexicano de electricistas mantente alerta a nuestra transmisión